Y hola que tal, ralitas del canal, aquí con pleno video para ustedes Hoy estamos con Rabito, con Alexi, soy Dani, papachito y Pancho en Gartipón ¿Cómo andamos papi? Estamos super bien, ¿por qué se ríen? Acá andamos bien tapados hermano Es que eres muy chistoso amigo Me ve la cara de payaso, que loco No, es que estábado tuyo Oh por Dios No sé dibujar, ayudo Bueno, ahí lo inicio, vamos en 3, 2, 1 Vale, como ya saben, la primera frase tenemos que escribir algo Algo típico, algo chistoso, para que los demás los dibujen A ver, ya hemos hecho cosas con panas y tal Pero no hemos fortalecido el chipeo de RabiPlay Uy, claro que sí A ver, vamos a poner entonces Rabito y Kaplay se dan un besote Ahí está, Kaplay y Rabito se dan unos besotes Claro que sí, hay que fortalecer la amistad hermano Voy a darle a hecho Y pues, hay que esperar a que los demás acaben Y a empezar a dibujar Ok, Alex y Dani conquistando el mundo bajo una ditadura dura ¿Cómo? ¿Una ditadura dura? Ok, vamos a hacer una cosa Si es conquistando el mundo y tal Vamos a hacer el planeta Vamos a hacer un planeta aquí Hacemos el planeta tierra Lo hacemos aquí así Y así Ok, no conozco muy bien cómo es el planeta Así que lo hago más o menos así No lo sé hacer bien A ver, algo así Y le hacemos unos cositos así Ahora, el planeta tiene agüita Ahora le colocamos la tierra así Listo Ya queda nuestro planeta tierra Ahora, aquí arriba vamos a hacer a Letsy y a Suidani Todo gordito Quedó gordito la Letsy Y el Suidani Pero es que Suidani es casi igualito a la Letsy, loco ¿Cómo va con Suidani, hermano? A ver, Suidani es tipo así Hagámosle orejas de perro Aquí así agachaditas Ok, ellos han conquistado el mundo Debajo de una ditadura dura Mmm, una ditadura, loco No vamos a poner Vamos a ponerle aquí abajito Ditadura Listo, hagámosle así Y coloquémosle estrellitas Estrellitas, estrellitas Así como que están en el filmamento Mira, mira, mira Qué guapo, qué guapo Ahí, papá, 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 papá Papá Ditadura dura Hay que volver a escribir esto Listo, ya queda poquito tiempo A ver, hagámosle una manito O sea, que el planeta así Tipo, así Nada que ver Pero hagámosle manitos así Ya está Ok, ahora Escribe esta escena Ranita y Takaplay con una copa Ok, entonces Coloquémosle Takaplay con una copa del mundial Parece Mira, mira Mi cuerpo está totalmente Blanco Y los ojos ¿Qué le pasa? Estoy gisco Estoy mirando para el centro Estoy mirando para Pero no tengo ni nariz, loco No tengo ni nariz ¿Eso quién lo habrá hecho, hermano? No lo sé Vale, la ranita está Takaway Parece un poquitico Un dinosaurio Pero está guay ¿Qué soy yo para criticarlo? La copa está guapa Y los ojos de la rana Y los ojos de la rana Pues está genial Está genial Lo único que le hubiera hecho Un poquitico de colorcito Teníamos bastante tiempo Pero está bien Está bien Está genial He empezado la siguiente palabra A ver Kaplay cabalgando a Letsy En un... ¿Cómo? Kaplay cabalgando a Letsy En un arcoiris cósmico ¿What the fuck? Ok, ok A ver Tenemos que... Vamos a ponerle el cielo primero Así Ok Estamos en la oscuridad Ahora tenemos que hacer A la Letsy Yo cabalgando a la Letsy Luego A ver Vamos a hacer a la Letsy Kipito Así Listo Hagamos a la Letsy así Y hagámosle el cuerpo primero Ahora la cola Listo Tenemos ya a la Letsy Le hacemos el collar aquí Aquí merito así Listo Ahora Ahora Mira, mira Así ha quedado el kaplay Está bonito Está fachero Aquí está la ropa Tenemos que colorearle la ropa A ver Tengo que cortarle Nada Coloreémosla a mano A mano que tenemos bastantito tiempo Ok, ok, ok El arcoiris está quedando Raro Parece tiras ahí puestas Pero Está bien, está bien, está bien Rápido Nos queda poco tiempo Ya está Hermano Hermano ¿Qué es esto? No puede ser Se supone que este soy yo Le tengo pequitas Y ese rabito A mí Ah, está la frase que yo había hecho De los besotes Oh, pero mira Mira que salivota Nos acabamos de tirar Kaplay y rabito se besan Uh, uh, hecho Loco Está, está muy bien Está bonito Está bonito porque está bien cerca Y todo eso Pero no mames Tanta baba Tanta baba Que asco Ok, pasamos a la siguiente frase Y ya es la última Son 6 de 6 Y aquí dice Kaplay enamorado del panchocho De Dani ¿Cómo? Pachoncho Del panchocho ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me quiero que yo me enamore De soy Dani? ¿Qué es esto? Ok Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacer primero el escenario El escenario va a ser verdecito de este Y azulito así Ok Listo Ya ha quedado el escenario Ahora tenemos que hacer a Kaplay Y a soy Dani Enamorado Ok A ver, a ver, a ver Ahora le hacemos un sombrerito de ranita Aquí para que se diferencie que soy yo merito Vale Ok, ok ¿Qué me sirve? Le hacemos aquí Las grandes osos de rana Vale El Kaplay ya está quedando Ahora tenemos que hacerle los ojitos de corazones A ver, ojitos de corazones Así No soy tan buen experto haciendo ojitos de corazones Pero Ahí estamos Ok Ahora Sus manitas Hacia aquí Ya el Kaplay está listo Ahora No falta hacer a soy Dani Una cabeza de perro Vamos a hacérselo tipo así Ahí Y le hacemos la cola Listo Ahora solamente queda colorear a soy Dani A ver, vamos a colorearlo Coloreémoslo Loco Está quedando bonito, eh No, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo Vamos a ponerle un poquitico de corazones aquí en los ojitos Para que se vean enamorados los dos juntitos Y el soy Dani tiene aquí un fantasmita Vamos a hacérselo Vale, colocamos el fantasmita tipo así Mira, 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 mira Qué guapo, qué fachero Mira, eran los ojitos Y la boquita de soy Dani Ahora Como soy Dani tiene No, se acabó el tiempo No alcancé, joe Bueno Ni modo, ni modo Ya fue Ya fue Hemos acabado Uf Ok Nos ha tocado dibujitos súper geniales Vamos ahorita a desmutearnos Hablar con los panas Y reaccionar a los dibujos y todo lo que han hecho Ok Vamos a ello Hello, gente ¿Qué tal? ¿Cómo les fue, hermano? Muy bien Muy bien, muy bien Hermoso Hermoso dibujo Hermoso que nos ha tocado, eh A mí no te lo van a desmonetizar No, en serio No Ya tengo miedo de verlos Siento que profanaron mi imagen en este video Siento que te va a gustar, Alba, ¿no? No, yo quiero verlos, eh Yo quiero verlos Vamos a darle, manito Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Empezar A ver Yo, Mayrito Ahí, fortaleciendo el chipeo Rabito y Capley Si, sean un besote No manches Ay, Lago ¿Por qué tenemos tremenda caracito? Oh, what the fuck Amigo, lo está chupando Oye, se parece al primero Casi Qué guapo Rabito y Capley Besándose a los desgraciados Bro Hermano, ¿qué? No No ¿Qué pedo? ¿Qué fue, loco? Amigo, te estás con la lengua ¿Qué pedo? De lengüita y todo No ¿Qué asco? No, rabito, papi Adiós, salvame, Diosito Vamos a continuar con rabillazo A ver, ¿qué has hecho tu rabito, loco? Mira, mira la precisota que puse Dale, mamadísimo, seduciendo a Capley Modo Uh, a ver Oh Oh, papá Ya son mises, brother Ay, me llegó ese Con su bigote y todo Por sachón No, no manches, loco Pero Ya dañaste, loco Ya lo dañaste Hermano, hermano ¿Cómo vas a dañar el ciclo con ese dibujo, bro? Dijan y los mamados ¿Dónde quedó a los mamados? Bro, los mamados se les fue a la barbilla, loco No se le apareció Los mamados están en la barbilla, como dice Los mamados están en la barbilla y en los labios, hermano ¿Qué? ¡No, loco, Dios! Yo con la cara, loco Vamos, vamos, continuemos, continuemos con Alex y mexicano Capley levantando la Copa del Mundo ¡Oh, ojitos! Ay, groupade, como un niño Tú, la Copa del Mundo No puedo No puedo con la ranita ya tu sabes hermano apoyando porque hay una ranita detrás pero es el fan a mi me llego eso oye que es eso pero pero angel no pues no sabia como dibujar la ranita de canal hermano mira el ciclo camplay levantando la copa luego aparece una chica de pelo azul que no se sabe donde y termina yo espeteando una rana a la ranita es camplay mirando a la ranita no no continuamos a ver si Daniel camplay besándose a rabito de forma amorosa otro beso osea no me quejo pero que rico a ver a ver no se supone que es el rabito wtf loco 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 esta es la continuacion del beso con lengua esta es la continuacion del beso con lengua no va que es otro que fue oye doble beso eh doble premio hermano muchos besotes por la zona si 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 a ver señor guapachito camplay montando alexi sobre un arco iris no mate amigo amigo alexi tiene este tremendo booty bro tremendo buton loco tremendo poto no es por exagerar pero si esta grande mira 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 sarco iris hermano lo estoy montando alexi volador como alexi volador hermano esta mirando el keflin no estoy mirandole las alas alexi volador estoy mirando las alas hermano bro porque porque tienes un pico de pájaros y alas de pájaro que pedo me estoy sufriendo vale y vamos por el ultimo que es panchito a ver vamos a ver que hay su plan alexi y dani conquistando el mundo bajo una hitadura dura ah bueno yo la hitadura dura no entendí nada loco pero hice ahí debajo del mundo alexi y dani conquistando el mundo a ver a ver a ver a perro la manche volvandeando es que no pero que era eso loco lo burro que era en la tercera guerra la linigena bro pero la linigena oye como es que no te doy tiempo a pintarme si literalmente soy blanco me encontraba el color loco me encontraba el color loco te colocaron color color naranja y yo y mi sombrero loco con los ojos de ranas los tengo pegados que fue un alienigena soy eres un alien y bueno ravito hasta aqui el video espero que les haya gustado muchisimo dejame en los comentarios que dibujo les ha encantado mas si los de ravito los de alexi los de dani los de ángel o los de francisco y si mas amigos los mio los mio na 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 los mio merito bueno y sin mas que decir nos vemos en el siguiente video adios 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 adios